Hola, soy Pacho Marulanda y este es mi nuevo podcast. Hoy te hablo a tu oído, te acompaño donde estés, no me importa la hora, ahí estaré. Esto es mi primer Quickie Mañanero. Quickie Mañanero con Pacho Marulanda. Hola, wow, esto es muy, muy, muy extraño. Estar haciendo locución, literalmente te estoy hablando al oído, estoy en tu auto, estoy en tu celular, estoy en tu computadora, estoy acompañándote. Sea lo que estés haciendo, si me has sintonizado, ahí estaré al menos por unos minutos. Es una experiencia diferente. Por supuesto, no me estás viendo como lo solías hacer a través de YouTube.com slash Pacho Marulanda. Donde a través de los blogs les contaba de mis experiencias o les exponía mis puntos de vista sobre algunos temas, etc. En esta ocasión no, en esta ocasión me escuchas. Literalmente estoy en tus oídos. Dios, es que de verdad para mí esto es fantástico. Miren, he estado investigando sobre este formato desde semanas atrás y me he apasionado. Al punto que quiero implementarlo en este 2019. Seguramente estos audios estarán, al menos la gran mayoría, publicados en mi canal de YouTube. Por supuesto, porque quiero invitar a las personas que me siguen a través del canal, pues que se unan en esta onda, en este movimiento de los podcasts y me puedan escuchar. E incluso me puedan responder. Ya les voy a contar más adelante cómo funciona esto y lo mágico que es este formato de audio. Pero bueno, yo me emociono mucho y empiezo a hablar y me embolato y me embolato y no terminamos. Pero miren, la idea es que en este espacio, como Quickie Mañanero, porque más adelante viene otro programa, pero más adelante les contaré de qué trata. Básicamente, Quickie Mañanero es para hablar, exponer ciertas temáticas de lo que nos sucede día a día, de lo que acontece en la realidad nacional e internacional. Y que, por supuesto, puede generar en nosotros cuestionamientos. Espero para bien, por supuesto. Y que fácilmente puede generar debate. Yo lo sé y en eso digamos que estoy contento porque en este espacio, mi espacio, puedo decir lo que pienso, lo que quiero. Me responsabilizo, por supuesto, de lo que voy a decir, lo que voy a afirmar. Seguramente algunas personas no estarán de acuerdo conmigo. Dirán, este tipo, ¿qué le pasó? Yo no pensé que pensara así. Otros dirán, no, estoy de acuerdo con él, vea, interesante. O no, no comparto ni su postura, ni la de otros, etc. Todo es permitido acá y eso es lo interesante de este espacio, de este formato. Y que ustedes van a poder tener esa oportunidad de feedback, de retroalimentarme. Y bueno, por supuesto, yo responderles. Literalmente me siento como si estuviera en casa con mis amigos cuando hablamos de algún tema y si se genera la polémica, pues se genera. Y si nos agarramos, pues nos agarramos, ¿sí? Y no hay cortes. Es que esto es lo que me parece mágico. No es una edición compleja en el sentido como YouTube, que sabía a dónde tenía que parar, que me equivoqué diciendo tal palabra, que debo presentar un texto en la pantalla, entonces tengo que mover las manos de cierta forma, hacia cierta dirección. No, aquí no, aquí no. Aquí yo me puedo equivocar. Y bueno, esperaré a equivocarme tanto, pero al menos ténganme paciencia en estas primeras ediciones mientras le cojo el ritmo, la dinámica, a grabar un podcast. Pero no hay cortes. Esto es auténtico. O sea, como salió, ¿sí? Tal cual. En una conversación con mis amigos yo no digo, stop, rebobinar, delete. No, 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 no. Esto es como salió. Y si metí la pata, pues la metí. Y si me tengo que retractar, pues me retracto, ¿sí? Esto va a ser muy interesante, muy, muy interesante. Así que, por favor, no se despeguen de estos minutos, de este programa, ni de los que van a venir. Porque vamos a hablar de muchas, muchas cosas. Y así como me escucharán a mí, escucharán a otros. Porque posiblemente, no, posiblemente no, seguramente tendré invitados que también van a exponer sus puntos de vista y nos van a poder compartir información de interés para todos. Incluso ustedes. Más adelante les voy a contar cómo pueden tener contacto conmigo. No, es que literalmente los voy a escuchar a ustedes. Ya les cuento. Y si ustedes quisieran compartir información con la audiencia, pues creo que podemos conectarnos. Porque la idea es esto, que hagamos sinergia y que Quickie Mañanero se convierta en un espacio de todos, para todos. ¿Sí? Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Michael Jackson. Oh, yeah, yeah, yeah. Michael Jackson. Michael. Ah, una figura odiada, amada. Yo lo amo, pero también lo odio. Y mucho. Es un tema que vuelve, por supuesto, al paredón público, porque recientemente, se está hablando que fue el domingo pasado, yo estoy grabando esto hoy martes, pero el domingo pasado, 3 de marzo, HBO ya lanzó, presentó oficialmente, el documental titulado Living Neverland. Polémico, muy polémico. Quienes lo pudieron ver, por ejemplo, en el Festival de Cine Sundance, literalmente lo calificaron como perturbador. Es un documental que no dura una hora, ni dos, ni tres, sino casi cuatro horas. Casi cuatro horas de material nunca antes visto. Y no son escenas de conciertos como fue la película DC Seed o los ensayos, etc. No, 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 no. Esto ya es presentando evidencia que, por supuesto, presenta a Michael Jackson como el pedófilo, como el ser humano que se equivocó, que estaba enfermo, perturbado y que cometió crímenes, tal cual. Entonces, yo les cuento, no he podido ver el documental, no lo he podido encontrar. Como verlo, ustedes sabrán que yo estoy aquí en Canadá y aquí, bueno, por mi lado, en casa nosotros no consumimos mucha televisión, literalmente consumimos Netflix y YouTube. Así que no tengo HBO. Esperaré. Y si alguien quiere compartirme un enlace donde pueda verlo, pues se los agradeceré con todo el corazón. Porque estoy que me lo veo, estoy que quiero conocer todas esas evidencias, todos esos testimonios, esos materiales que hasta ahora, años después, salen a la luz. Y que, por supuesto, presentan a Michael como ese ser humano que erró y se equivocó bien feo. Así que hay que hablar de Michael, por supuesto, antes sin darle mayor larga al tema, porque todos sabemos que Michael es transversal, digamos, en las generaciones. Se los digo es porque, a ver, les cuento una anécdota personal. Juan Limón, Juanito, recuerdo que años atrás, Juan Limón nos dijo, estamos en el auto y nos dijo, uy, me encanta esa canción, creo que estaba sonando Billie Jean de Michael. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué? ¿Sabes quién canta esa canción? Sí, Michael. Pero ven, ¿cómo tú escuchaste esa canción? Bueno, el tema es que el niño nos dijo, no, a mí me gusta Michael Jackson. Y aquí hay algo extraño, se los cuento. Es que Juan, yo digo que tiene un alma vieja. No sé, como que tiene por ahí un espíritu, una reencarnación. Mentira, estoy acá fregando en la vida, pero sí, sale con esas cosas muy extrañas e incluso nos dijo, estoy muy triste porque sé que Michael ya falleció y no voy a tener la oportunidad de verlo en concierto y me hubiera encantado verlo en concierto. Nosotros quedamos como, what the... Ya saben. Así que es transversal en las generaciones. Esto lo es evidencia. Les estoy hablando de Juan años atrás. Hoy ya tiene ocho años, pero Juan, les estoy hablando, tenía qué, por ahí qué, seis añitos. Era muy chiquito. Entonces, Michael como artista es conocido. Es un ícono, no en vano tiene esa etiqueta muy merecida, pienso yo, el rey del pop. Es un artista innovador, un genio de la música. Alguien que fue más allá en la estética de sus videos, en la animación, en su baile, en su música, en su interpretación, en sus puestas en escena. Eso es indiscutible y por eso ese nombre más que merecido, el rey del pop. Y lo va a hacer, siempre, siempre lo va a hacer. Y por eso yo digo, lo amo. Cada vez que tengo la oportunidad de ver sus videos, escuchar su música, me quedo ahí viéndolo. Yo creo que This Is It, la película que presentaron, pues con fragmentos de los ensayos de esa gira que no pudo hacer, porque falleció, obviamente. Me la he visto, wow, no se imaginan, muchas, muchas veces. Pero ese es Michael. Ahora, Michael como artista, para mí es intocable, es perfecto. Como ser humano, es un desgraciado. Ahora, esto me lleva a pensar, nuevamente, ¿es inocente? ¿Será que él fue más bien víctima de tanta gente que quiso sacar provecho de él? ¿O incluso de los mismos medios que siempre querían información, sea cual sea, a cualquier precio de él? ¿Gente dañina que aprovechó su inocencia y su humildad para sacarle dinero? ¿O definitivamente es culpable porque era un pedófilo enfermo? Interesante saber también sus opiniones al respecto. Ahora, yo les insisto, para mí él es culpable y es un desgraciado. Yo no niego, y hay evidencias de que el pobre Michael Jackson, desde muy niño, sufrió ciertos traumas que son consecuencia también, lo llevan a, son causa, perdón, y lo llevan a tener estos comportamientos ya de adulto. Fue un niño que fue obligado a trabajar desde muy pequeño. Y hay diferentes situaciones que no eran aptas para un niño de su edad, inmorales. A ver, recuerdo una que él mismo narró en algún momento donde él decía que el de niño, cuando iba de gira con sus hermanos, ellos dormían en la misma habitación, y sus hermanos metían mujeres, fans, prostitutas, no tengo ni idea, pero él escuchaba cómo ellos tenían sus orgías, y él solamente se tapaba con su almohada para tratar de dormir y no atormentarse. Pues a ver, era un niño. ¿Cómo no le iba a afectar esta situación? No me imagino, esta es una de tantas situaciones que él habrá vivido, y que lo habrán perturbado, y que lo habrán llevado a ser quien fue. Pero de algo que sí estoy seguro, porque es que no lo puedo excusar por eso, es que el de adulto sí habrá tenido la posibilidad de saber qué es bueno y qué es lo malo. Es decir, él tenía entendimiento de que abusar de un niño era algo incorrecto. Eso pienso yo, eso pienso yo. Era una persona que pensaba, que hablaba articuladamente, que al menos lo que mostraba como figura a favor de los niños, etc., en todas las causas sociales en las que participaba, era una persona que tenía conciencia. Es decir, sí sabía que estaba cometiendo un delito. Era un pedófilo. Para mí es un culpable y es un desgraciado. Pero esto también me lleva, y es lo que quiero poner aquí sobre la mesa para que ustedes piensen, y es, para mí Michael es culpable, pero para mí también es igual, son de igual de culpables los papás de estos niños que fueron víctimas del abuso sexual de Michael Jackson. Sí, yo no tengo la certeza porque no conozco a las familias y tampoco fui a Neverland, pero yo sé que, digamos, algunas familias eran de clase media. De hecho, niños que fueron allá eran niños que trabajaban como modelos, eran actores de comerciales, etc. Seguramente habrían otro grupo de familias de niños que venían de familias con mayores necesidades económicas y quizás se dejaron deslumbrar por las invitaciones, por la hospitalidad de Michael en esos días que los invitaban al rancho de Neverland. No sé, quizá, 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 quizá la ignorancia. Bueno, pero digamos que hay otro grupo de padres que yo sí tengo la certeza que vendieron prácticamente a los niños. O sea, bueno, no vender, no, pero permitieron. Es que, a ver, ¿a quién le cabe en la cabeza que mi hijo puede irse a dormir a la habitación de un desconocido por más Michael Jackson que sea y pasar la noche allá? Yo no lo permitiría. Una cosa diferente es que, ah, que todos vamos a ver una película en la habitación de Michael, no importa, no hay rollo. Pero estamos todos, los papás, los niños, una tarde de películas en la cama viendo, qué sé yo, mi pobre angelito, que este actor también fue ahí gran amigo y presuntamente, vamos a ver, es que quiero ver ese documental, a ver si lo menciono, que también fue víctima de Michael. Parece, aunque él dice que no. Pero bueno, vamos a ver si nos sorprenden en este documental. Es algo muy diferente, ¿sí? Ir a ver una película en la cama de Michael, todos en plan de crispetas, de palomitas de maíz y ver la película, la proyección. A quedarse a dormir y que los papás estén en otra habitación, o peor aún, fuera en su casa y el niño en otro lugar lejano, como el Neverland, con Michael Jackson. Entonces yo ahí sí digo, los papás también son igual de culpables y son unos desgraciados. Opinen ya. ¿Cómo pueden opinar? Y aquí voy a hacer el paréntesis para poderles explicar. Miren, por un lado, pueden ir directamente a mi site soypachomarulanda.blogspot.com Ahí ustedes encuentran este podcast y abajo ustedes deslizan y van a ver la parte de comentarios. Ahí pueden publicar su comentario. Me dicen, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿por qué no pensas de esta otra forma? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si hay que responder, pues yo les responderé, por supuesto. Espero que la dinámica sea de una forma muy respetuosa, muy educada y bueno, ese es un mecanismo. Hay otra opción que me parece también muy interesante y es a través de la aplicación Anchor. Anchor, Anchor, como le quieran llamar. Ustedes entran a sus tiendas de aplicaciones de su celular, sea iOS o sea Android, y buscan Anchor. Anchor, Anchor, Anchor. Ay, guay madre, es que ya me trago hasta con el francés. Ya trato de decir como Anchor, pero no, es Anchor. Anchor. Descargue la aplicación. Incluso es una aplicación donde usted puede escuchar este podcast y los que vendrán, suscríbase por ahí de una vez. Puede grabar usted sus propios podcasts, que es lo que me parece también súper interesante porque estoy entusiasmado, enviciado, escuchando podcasts hasta que quizá llegue al suyo y podamos convertirnos en... Yo pueda convertirme en audiencia suya también. Pero hay una opción que me parece fascinante y es que ustedes me van a poder hablar, me pueden responder. Literalmente yo les voy a poder escuchar. Incluso les voy a poder responder en uno de estos programas si es necesario. Así que a través de esa aplicación, descarguenla, suscríbanse a mi canal y coméntenme. Literalmente quiero escucharlos. ¿Qué opinan? Ahora, si usted está viendo en YouTube, bueno, escuchando este audio en YouTube, a través de la encuesta que está ubicada en el lateral superior derecho de la pantalla, ahí puede votar. ¿Sí? Repito, la idea es que esta no sea la regla. A través de YouTube no vamos a presentar estos materiales, sino a través de podcast. Sea a través de Anchor o Spotify o podcast de Apple, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Sea cual sea su aplicación de audio preferida, ahí me va a encontrar. ¿Sí? Entonces, cierro paréntesis. Espero sus opiniones. ¿Son culpables los padres de los niños? Para mí, sí. Y a ustedes me dirán. ¿Estás enterado? Si eres latino, hispano y vives en Quebec, Canadá, visita el portal Totalmente en Español con toda la información para nuestra comunidad. MontrealQuebecLatino.com ¿Y te agendaste para este mes? Encuentra la programación de las mejores actividades para la comunidad latina en Canadá. www.agendasocial.ca Este nuevo documental, como calificado, como perturbador, fue presentado, les decía, en el festival celebrado hace unos, hace una semana, ya creo que un mes atrás, Festival de Cine de Sundance. Y bueno, por supuesto, la familia se levantó y dijo, ey, ey, negamos rotundamente lo que se está presentando ahí. Se está difamando a nuestro hermano Michael Jackson. Y además, esto es una falta de ética, porque, pues él no está acá para defenderse. Así que, complicado. La familia ya se pronunció, pero miren, yo ahí también digo, es Michael, y ya es un tema de interés público. Y yo sé, mucha gente le interesa por el morbo. A mí me interesa también saber qué pasó, cuáles son las evidencias nuevas, qué tan loco era y tan enfermo era este personaje. Porque es apasionante y todos somos morbosos, hay que decirlo abiertamente, a todos nos gusta saber el chisme. Pero, pero, lo interesante de esta situación es que se exhiba esta historia real de una figura pública como Michael. Hay que publicarla, porque esto es lección para muchos. Para muchos que somos padres de familia. Es que miren, esto me lleva a cuestionarme quiénes son los amigos de mi hija, de mi hijo. ¿Quiénes son los papás de los amigos de mi hija, de mi hijo? ¿Quiénes son las personas que rodean a mis hijos? Esto es importante pensarlo. Miren, yo les voy a contar una anécdota. Gabriela empezó ya hace un tiempito en su guardería. Yo sé que esto va a sonar un poco enfermo, pero créanme, no, no estoy enfermo, no estoy enfermo y lo hice una vez. Yo prometo. ¡Gracias! ¡Gracias!